Este programa es de clasificación o de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo espacio de Focus en Democracia. Desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República, estamos transmitiendo en vivo hoy, martes 4 de abril de 2017. Hace pocos minutos, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, acaba de hacer un anuncio oficial de resultados electorales en la jornada ocurrida el pasado día domingo, ratificando lo que ya se venía diciendo, la elección de Lenín Moreno, ganador de la jornada electoral con algo más de dos puntos sobre Guillermo Lazo. Ya es prácticamente la proclamación oficial por parte del organismo rector del sufragio. Y de eso vamos a hablar de la jornada del pasado día domingo, de los reclamos que ha presentado el candidato opositor Guillermo Lazo, con nuestros invitados el día de hoy. Tenemos a la asambleísta del Partido de Gobierno Alianza País, Alexandra Ocles. Gracias, Alexandra, por estar aquí. Y tenemos también al líder del movimiento Concertación y ex candidato, también fue asambleísta, César Montúfar. Gracias, César, por estar en este programa. Comienzo con Alexandra, asambleísta del Partido de Gobierno. ¿Cómo califica usted la jornada electoral? Y sobre todo, ¿qué le parece el reclamo de parte del candidato de Creo, Guillermo Lazo, que ahora sí ya habla frontalmente de fraude? Gracias, Alexandra. Gracias, Marlon, por la invitación. Un saludo a César. Creo que una primera cosa que es importante manifestar es el agradecimiento al pueblo ecuatoriano. Un agradecimiento frontal, contundente, por esta elección, por el apoyo a la revolución ciudadana, por el apoyo a nuestro proyecto político, y sobre todo decir que eso consolida muchísimo más nuestra propuesta, pero además consolida nuestro compromiso con la ciudadanía, con todo el país. Así lo expresaba ya nuestro compañero Lenín Moreno el día domingo. Eso en principio. En segundo lugar, me parece que cuando, digamos, en toda elección, desde que yo tengo uso de razón, en toda elección el fantasma del fraude ha estado presente. Sin embargo, creo que por responsabilidad con los actores políticos, por responsabilidad con el pueblo ecuatoriano, es importante que eso se ratifique a través de una prueba contundente de que efectivamente hubo un fraude. Eso no ha pasado. Lo que hemos visto es que no se han presentado impugnaciones por parte de, creo, de lo que entiendo y hemos revisado, en 18 de las 24 provincias, donde ya se ha cerrado el escrutinio, no se ha presentado impugnaciones. Entonces, obviamente, hay inconsistencias y frente a esas inconsistencias, los actores políticos, a través de sus representantes, pueden impugnar esas actas. Y eso, de lo que entendemos, no ha pasado. Nosotros, como movimiento político, sí lo hemos hecho. Y creo que eso es importante. Digamos, gritar fraude a los cuatro vientos, como se ha venido haciendo durante todo este tiempo, en principio me parece una actitud irresponsable, pero en segundo lugar, me parece que si tienen pruebas de aquello, hay que presentar entonces las pruebas respectivas, así lo establece incluso el propio Código de la Democracia. En todo caso, a partir de este momento en que ha comparecido Juan Pablo Pozo dando resultados, entiendo también que la ley da 48 horas para presentar las impugnaciones respectivas. Y Lazo, Guillermo Lazo, ha dicho que sí las va a presentar. Así es, hay 48 horas para que las organizaciones políticas podamos presentar las impugnaciones necesarias y seguir el procedimiento legal. Digamos, en eso la ley es bastante clara y si tenemos un poco de respeto a la institucionalidad, en este caso al Consejo Nacional Electoral y a la ley que lo rige, deberíamos establecer y seguir el mecanismo planteado en la ley. César, primer balance de la jornada del 2 de abril. Bueno, yo creo que ha sido, un saludo a los televidentes, igualmente a Alexandra. Creo que ha sido una jornada en la que realmente el pueblo ecuatoriano dio una lección, una lección al mundo. Y esa lección me parece a mí estaba marcada por una decisión, una voluntad, yo creo mayoritaria del pueblo ecuatoriano, de que quiere cambiar, de que quiere, que está harta del modelo actual. Y creo que lo importante es que, y eso es lo histórico, a través del voto, a través del sufragio, creo que el pueblo ecuatoriano ha dado un mensaje de que quiere hacer un tránsito hacia un sistema democrático. Y me parece que eso se dio a pesar de cómo el candidato del oficialismo hizo campaña con todo el aparato del Estado atrás suyo, utilizando toda una política de comunicación. Si uno revisa, por ejemplo, los spots publicitarios de las instituciones de gobierno, hasta el mismo día de la elección, lo que hacían era reforzar el mensaje del candidato del oficialismo, el uso de recursos públicos, la propia legalidad y la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, favoreciendo al candidato del oficialismo. Entonces, me parece a mí que es un hecho histórico el que esta votación se haya dado. Y me parece que ahora viene el momento, como decía Alexandra hace un instante, de mirar si esos resultados, que acaban de ser oficializados por parte de la autoridad electoral, van a poder sostenerse luego de las impugnaciones. Creo que comienza el momento de las impugnaciones. De hecho, yo no soy vocero del movimiento Creo, pero tengo entendido de que el día de hoy, precisamente a las cuatro de la tarde, va a haber la presentación de todas las evidencias. Y bueno, lo que yo creo es que tendrá que aplicarse la ley. Espero que en ese momento, este discurso tan institucionalista, que ahora mantiene el movimiento oficialista y del que ahora Alexandra también ha expuesto, se sostenga. Y por lo tanto, si es que llegan a anularse un 30% de las juntas receptores del voto, entonces pueda declararse también nulo el proceso eleccionario. ¿Cuál es el paso ahí, César? Usted, que obviamente como líder de un movimiento político está muy al tanto. Se impugna la mesa, para empezar, o las actas. ¿Esas actas quedan sin validez o se retribuyen los votos que reclama, en este caso Guillermo Lazo, a favor de él y se le quitan a Lenin Moreno? Tiene que abrir la audiencia, me imagino que tiene que abrir la audiencia en 24, 48 horas de escrutinio. Entonces, con comparecencia, lo que acaba de explicar el mismo presidente, el Consejo Nacional Electoral, en presencia de los delegados de las dos organizaciones políticas, se abre el acta, y si hay una impugnación al acta, se puede solicitar el que se haga el conteo de esa junta electoral respectiva. Entonces, eso es lo que... Y se rectifica si es que es el caso. Se tendría que rectificar si es el caso y si es que no se puede rectificar porque falta alguno de los requisitos para que un acta que corresponde a una junta receptora del voto sea, digamos, legitimada, entonces tiene que anularse esa junta receptora del voto. Entonces, es un proceso que está normado en la ley. Este momento comienza este proceso de impugnaciones. Hay un tema muy importante, hay un tema muy importante, que es el llamado archivo plano, en donde está el resultado electoral que fue totalizado en el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Ayer, Guillermo Lazo lo dijo públicamente, ha enviado también ese mensaje en las redes sociales. Si uno hace un análisis, estoy realmente repitiendo lo que Guillermo Lazo ayer mencionó, de los resultados del archivo plano no corresponden a los resultados que el Consejo Nacional Electoral mantenía hasta antes, digamos, del anuncio oficial en su dirección, en su página web. Entonces, yo creo que todos esos temas tendrán que determinarse, tendrá que, espero ahí sí, que este discurso tan legalista, tan institucionalista, de Alexander y de todos los miembros del país se sostenga cuando comiencen las impugnaciones de las juntas electorales de voto. Alexandra, ya César hizo referencia, obviamente, al tema de la institucionalidad y el respeto a las instituciones que en este caso corresponde al Consejo Nacional Electoral asumir la competencia y la máxima autoridad de un sufragio. Pero todos hemos visto cómo se integró el Consejo Nacional Electoral, obviamente con gente afín al gobierno, y parte de ahí también las dudas, las dudas que se generan en gran parte de la población, especialmente ahora por los que votaron por Guillermo Lazo. Dudas además que se alimentan el día mismo domingo. Se cae la página web del CNE justo cuando empieza el escrutinio. Después aparece y aparece Lenín Moreno ya con el 90% de escrutados, con una diferencia que ya era insalvable. ¿Ustedes son capaces en este momento como movimiento de la ANSA país de hacer una autocrítica en el sentido de no tener incondicionales en las funciones del Estado? A ver, Marlon, creo que esas dudas las han venido sembrando todo el tiempo. Sin embargo, en el 2014 cuando se eligió a las autoridades locales era el mismo Consejo Electoral. ¿Por qué no impugnaron ahí? Porque ahí sí el Consejo Electoral tenía la voz cantante y era el organismo rector y se respetaba los datos oficiales que entregó el Consejo Electoral. ¿Por qué el Consejo Electoral sí tuvo entonces acogida en esta última elección cuando proclama los resultados de los asambleístas ganadores? Digamos, para unas cosas sí nos sirve el Consejo Electoral y para otras cosas no. Me parece que es un acto de irresponsabilidad. Nosotros hemos sido continuamente los que hemos manifestado el respeto a las instituciones, cosa que no ha pasado del otro lado de la tendencia. Es decir, la derecha y los candidatos han mandado al carajo perdón la expresión pero han mandado al carajo al Consejo Electoral. Entonces, a ese Consejo Electoral que se dieron el lujo de mandar al carajo hoy sí le piden una serie de cosas. Creo que hay que ser coherentes en política. Hay que ser coherentes en política y en esa medida el Consejo Electoral tiene la autonomía suficiente. Ha tenido una presencia de observadores de un sinnúmero de países de las distintas instituciones. Reclamaban que ¿por qué no le invitan a la OEA? La OEA tuvo aquí a sus delegados. Han estado delegados de distintos países, de distintos gobiernos y de distintos organismos internacionales que han hecho una vigilancia del proceso electoral. ¡Qué raro, Marlon! ¡Qué raro! La verdad que todos los organismos internacionales que hicieron verduría y observancia del proceso electoral coincidan en sus declaraciones y en sus informes. O sea, me parece absolutamente raro tan empañado este proceso que resulta que los organismos internacionales que tienen toda la autonomía del mundo sí nos están diciendo que este proceso fue un ejemplo, que fue transparente y sólo a la organización política de Creo no le convence. Digamos, planteemos las cosas con claridad. Aquí lo que no les gusta es el resultado y frente a ese resultado entonces en el marco de lo legal, en el marco de lo que dice el Código de la Democracia en el artículo 137 y 138 entonces procedan a la impugnación pero con pruebas pues demuestren hasta ahora han demostrado y han presentado un acta que ni siquiera creo que es acta una sola que el señor Monge ha estado bandereando por todos los medios de comunicación. Así que, digamos, seamos serios en respeto a la ciudadanía, en respeto a un país que obviamente necesita tener los resultados, el Consejo Electoral se ha pronunciado y frente a eso nuevamente en el marco de lo que dice la ley no al braveo, no a la patada, no a la violencia querer ganar una elección tal como lo han manifestado. Mi pregunta iba un poco más allá de la denuncia de fraude que hace Creo que obviamente será Creo el movimiento que tenga que presentar las pruebas y demostrar lo que sostiene. Yo me refería más a la cooptación de las funciones, a la cooptación total. En este caso hablamos de la función electoral porque es el momento político, pero además de las otras funciones. Mi pregunta va dirigida al nuevo gobierno, al nuevo gobierno que obviamente va a seguir teniendo la línea de alianza país. Va a continuar ese sistema así, captar todo. Marlon, si hay que hacer reformas a la ley que rige a cada una de las funciones seguramente se lo hará, digamos, pero hay un procedimiento, hay un procedimiento establecido a través del Consejo de Participación Ciudadana. Todo el mundo ha negado el proceso que tiene Participación Ciudadana para la elección de las distintas autoridades. Digamos, veamos, Lenin ha planteado un proceso de diálogo que me parece que es lo importante en este momento, un proceso de ir planteando acuerdos nacionales que van más allá de los intereses políticos de cada una de las tendencias, digamos, más allá de lo que plantee la derecha, más allá de lo que plantee la izquierda, más allá de lo que cada una de las organizaciones políticas pueda creer. Digamos, aquí hay unos objetivos nacionales en lo económico, en lo social que tienen que ser revisados, que tienen que ser discutidos y Lenin Moreno ha sido absolutamente firme en ese sentido de extender la mano para el diálogo y de que podamos construir juntos desde cada una de nuestras trincheras un espacio de consenso, de acuerdo por el bien del país. César, ¿será posible que la institucionalidad se vaya recuperando con el siguiente gobierno? Bueno, escuchándole a Alexander, uno ve un doble discurso. Por un lado, habla de la institucionalidad y por otro lado, descalifica a la oposición. Le habla, le llama irresponsable, creo que hay un irrespeto a Alexander en lo que tú estás diciendo, a lo que miles de ecuatorianos, millones de ecuatorianos en este momento sentimos en términos de desconfianza respecto al resultado que ha sido oficializado por el Consejo de Educación Electoral. Hay un irrespeto a los miles de quiteños que en este momento están en las calles reclamando por transparencia. Y respeto a lo que han hecho con Quito el día de ayer, por ejemplo. Pero me estás interrumpiendo. Yo creo que ese irrespeto con el que el país ha gobernado durante 10 años, ese irrespeto es totalmente contradictorio con el respeto a la institucionalidad. Aquí hay un resultado electoral que está siendo cuestionado. Las pruebas, las impugnaciones comienzan desde el día de hoy. Hay que tomar en cuenta además, Alexandra, de que estamos ante un fenómeno de un resultado electoral terriblemente estrecho. Y hay que tener presente también el resultado de Participación Ciudadana. El resultado de Participación Ciudadana es un empate técnico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que entre la distancia que hay entre un candidato y el otro candidato está dentro del margen de error del conteo rápido. Eso significa entonces que el resultado por eso mismo tiene que ser un resultado mucho más transparente y que por lo tanto las impugnaciones ganan valor, ganan fuerza. Y creo que también es innegable, Alexandra, que todos los miembros, los consejeros del Consejo Nacional Electoral y del contencioso electoral tienen vínculos o han tenido vínculos políticos y laborales con el oficialismo. Entonces, ocultar lo que es evidente al mismo tiempo hablar de institucionalidad y respetar a la ciudadanía y respetar a la oposición me parece que no es el mejor mecanismo. Creo que estamos en un momento histórico y por eso yo comencé diciendo lo que dije. Es la primera vez desde que Alianza País está en el poder, desde que se ha instaurado un gobierno claramente autoritario donde existe concentración total de los poderes en una sola fuerza política que el pueblo ecuatoriano en las urnas está reclamando su derecho a cambiar. Y ese reclamo, esa voz, esa voluntad tiene que ser totalmente respetada. Entonces, no pueden hablar de respeto a la institucionalidad y por otro lado insultarnos y respetarnos. Eso es inaceptable, Alexandra. Sería mejor tal vez aceptar el reconteo para que de una vez despejar todas las dudas y que gane quien tenga que ganar. Pero por eso está el marco legal. Vamos por el marco legal. Así establece la ley. Lean el artículo 137 y 138 del código de la democracia. No hay nodo oculto, no hay que inventar nada, no hay que pedir al braveo. Ahora sí resulta que lo que yo digo es irrespeto. Me habría encantado, César, que cuando el señor Paez mandó al carajo al Consejo Electoral hayas tenido un pronunciamiento al respecto diciendo que esa también es una forma de irrespeto. Me habría encantado escucharles hoy, por ejemplo, decir que esa cantidad de basura regada en las calles de esta ciudad cercanas al Consejo Electoral también es un irrespeto. ¿Por qué entonces sí lo que decimos nosotros si resulta irrespeto? ¿Por qué entonces no lo que se dice desde el lado de la propuesta del cambio no resulta irrespetuoso? Ha sido irrespetuoso también, pues. Han habido insultos. Eso y eso. Y eso sí, entonces, no consideramos. Me parece que hay que trabajar, entonces, en un momento distinto. Ciertamente, hay ánimos crispados. Ciertamente, han generado un proceso a través del cual se incendien las calles. Y me parece que eso sí es una falta de respeto con los ecuatorianos, pues. Ciertamente, fue una campaña bastante sucia, Alexandra. Sí, así es. De lado y lado. Fue una campaña sucia, fue una campaña sucia y eso, obviamente, nos ha dejado a los ecuatorianos en una situación de bastante, diría yo, división. ¿Hacia dónde, entonces, hay que caminar? Hay que caminar hacia que podamos construir consensos. Más allá, digamos, de las diferencias políticas, tenemos unos objetivos comunes que pueden tener distintas miradas, ¿no es cierto? Desde una lógica, desde lo que plantea Alianza País, lo que ha planteado durante todos estos años, lo que plantean otras tendencias políticas. Pero hay unos objetivos comunes y frente a eso, entonces, hay que sentarse en conjunto y poder analizar y llegar a unos acuerdos nacionales. Pero también, hay que ser absolutamente claros, digamos, que no funcione la doble moral como la que estás teniendo, César, porque me parece que habría sido importante escuchar los pronunciamientos alrededor de lo que se ha planteado con Quito. Ahí sí, ni el alcalde ni ninguno otro de tus coidearios ha manifestado su indignación frente a ver a una ciudad sucia porque aparentemente los ciudadanos que estaban apostados en la zona del Consejo Electoral obligaron al carro de basura a derramar. Digamos, formas de protestar las hay, que sean en el marco del respeto, que no sean violentas, que no atenten contra la ciudad. Me parece que eso habría sido importante ver. A ver, le vamos a dar la réplica, César. Yo quiero agregar que la ciudad está sucia en realidad de toda la campaña. Veo grafitis, una cosa que realmente no es otro tipo de campaña. Pero antes de eso también, creo que es importante. Lo de ayer obviamente es un complemento, pero la ciudad está sucia por la campaña. César, por favor. A mí me parece que esas personas que están en las calles están más bien limpiando la ciudad, están limpiando la ética pública del país. Están ahí por un sentido de justicia, por un sentido de transparencia, por un sentido y un sentimiento de rechazo a diez años de descalificaciones, de prepotencia, a diez años en que la corrupción en el país se ha convertido en un fenómeno institucionalizado y sistemático. Así que esa presencia de los quiteños en las calles no ensucia la ciudad, limpia la ciudad, limpia el país. Pero creo que el problema principal aquí, el tema básico, fundamental, que yo creo que ya sería bueno que Alianza País comience a asimilar los resultados electorales y que no, no miren todo desde la óptica triunfalista y diría unilateral y vertical y autoritaria con la que el presidente Correa ha mirado durante estos diez años al país. Más de la mitad de ecuatorianos no votó por ustedes. Más de la mitad de ecuatorianos. Si sumamos las personas las personas que no fueron a votar y fueron un eurobilán. Entonces yo creo que no pueden tener esa soberbia, esa prepotencia. Hay además un hecho fundamental. El candidato que sacó la mitad de los votos válidos, porque estamos hablando de un resultado terriblemente apretado, merece respeto. Merece respeto su posición de no aceptar los resultados. Por favor, por favor, aquí no se trata de decir, ah no, nuestro propio Consejo Nacional Electoral, nuestra propia legalidad, nuestra propia concepción de limpieza de las ciudades, nuestra propia concepción de institucionalidad es la única que vale. Entiendan que el país no solamente la hacen ustedes, que aquí hay un candidato que acaba de obtener la mitad de los votos válidos, la mitad de los votos válidos, y está diciendo no acepto los resultados. Eso es importante, eso tienen que asimilar. Pero si siguen ustedes con el discurso de Sabatina, de Rafael Correa, en que solo lo que yo quiero mirar y todo lo que yo creo y digo es verdad, no vamos a ir a ninguna parte. Por eso es que en el marco de la ley, en el marco de la ley electoral del Código de la Democracia que ustedes mismos hicieron, es que van a realizarse a las impugnaciones, y en el marco de los derechos constitucionales es que ese pueblo de Quito en este momento está en las calles, y yo si te digo enfáticamente, Alexandra, ese pueblo merece el respeto. No puedes decir, no se puede decir que está ensuciando las calles, porque igualmente el lunes en la mañana que yo transité tempranito por donde ustedes celebraron un triunfo que no debían haber celebrado, también estaban ensuciando las calles. Yo no estoy diciendo eso, porque todos los ecuatorianos tenemos el derecho, el derecho a transitar en las calles de cualquier ciudad, pero sobre todo de Quito, porque Quito es la capital del Ecuador. Aquí hay un punto fundamental, no hay diferencia, porque tan importantes son los militantes del país como somos los actores de la oposición. Esa es la diferencia que ustedes hacen, y a partir de esa diferencia es que lamentablemente en el Ecuador, lamentablemente el Ecuador es en este momento un país dividido y polarizado, cuando deberíamos ser un país en el que ustedes dicen que han ganado, bueno, esa es su opinión, hay ahora en este momento un resultado que el presidente del Consejo Nacional de la Electora acaba de oficializar, pero hay un candidato de la oposición que obtuvo la mitad de los votos válidos que no está reconociendo ese resultado y hay miles de ecuatorianos en las calles y miles de quiteños en las calles que tampoco están de acuerdo con eso y que se merecen respeto. Mira, Alexandra, la gobernabilidad se le va a tornar complicada al nuevo presidente. A ver, yo creo que hay varias cosas que se tienen que aclarar. Primero, no malinterpretes mis palabras, César, porque fui absolutamente clara indicando que se derramó un camión de basura en el sector donde está apostada la gente de CREO. Se dijo, en Maceo ratifica a través de un comunicado que le obligaron a derramar la basura. A mí ese me parece un acto de irrespeto a la ciudad. Todos los manifestantes, todos los ciudadanos tenemos el derecho a expresarnos, pero me parece que, obvio, en una concentración cualquiera sea esta de cualquier índole, siempre queda sucio el espacio y para eso está el municipio para que pueda limpiar la ciudad. Digamos, no malinterpretes, yo en ningún momento he faltado el respeto a los manifestantes de CREO, ni les he insultado, ni he tenido expresiones groseras como si hemos recibido. Quiere exigir un triunfo al braveo, pues. El problema es que se quiera exigir el cumplimiento o un triunfo a partir de lo que dijo un exit poll que no es, que no es en ningún momento el organismo oficial para declarar triunfador o perdedor a uno u otro candidato. El organismo rector es el consejo electoral, digamos, así funciona el sistema, así funciona la institucionalidad, más allá de que les guste o no. Yo lo que digo es, respetemos la institucionalidad, respetemos la institucionalidad, obviamente hay un segmento de la población ecuatoriana que plantea una opción distinta, sí, con todo su derecho, claro que sí, y por eso mismo también hay un 51.17% que plantea apoyar al gobierno de la revolución ciudadana y en ese sentido también hay que respetar o porque somos nosotros no les gusta, hay que respetar lo que el pronunciamiento de los ecuatorianos en las urnas sea cual sea hay que respetarlo y tú que te jactas de ser una persona demócrata César a la que además conozco creo que es importante ratificar eso con tus coidearios hay que respetar el resultado electoral cuando ya se pueda verificar efectivamente el fraude del cual ustedes dicen este país y este proceso electoral ha sido ha sido parte bueno, verifiquemos en eso no hay ningún inconveniente en el marco de lo que establece la ley pero también es cierto y Lenin ha hecho un llamado a que podamos establecer mecanismos de diálogo de gobernabilidad en función de poder generar un desarrollo y una gestión que le permita ir creciendo a nuestro país yo quisiera tocar ese tema ya hablando un poco respecto al futuro a lo que se viene de la gobernabilidad que tope hace un momento justamente en el siguiente bloque por lo que a mi criterio parece que las cosas y los hechos están consumados están consumados va a ser muy difícil como dice Alexandra que luego de los reclamos de las inconsistencias impugnaciones y demás haya un cambio porque ya parece que todo está está dicho en ese sentido vamos a hacer la pausa y volvemos con el siguiente en un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV La Radio de la Gente Democráticamente La Radio de la Gente Democracia La Radio de la Gente Democracia Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa caribe Democracia Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos Democracia Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos Democracia Solo Noticias Sentimos lo que la gente siente amor desamor alegrías inmensas decimos lo que la gente quiere pasión discusión democráticamente democracia la radio de la gente democráticamente la radio de la gente democracia la radio de la gente democracia desde el distrito metropolitano de Quito cadena democracia la radio de la gente volvemos con focus por democracia M y democracia TV seguimos con el programa aquí con una una pequeña controversia interna entre César entre César y Alexandra nuestros invitados el día de hoy terminé el bloque anterior diciendo que para mí esto ya prácticamente son hechos consumados César y comienzo ahora con usted respecto al espacio de gobernabilidad que va a tener el nuevo gobierno un espacio de gobernabilidad que usted bien dice tiene al frente a prácticamente la mitad de la población que no está de acuerdo con esa forma de gobernar y un escenario así no se ha planteado en la revolución ciudadana acostumbrada siempre a ganar por goleada en esta ocasión ganó casi que por medio gol digamos ¿cómo va a ser eso? no creo que no todavía no gana primero no estaría tan seguro insiste en eso bueno yo creo que en realidad en este momento hay la discusión de que si el gol fue en offside o fue con la mano esa me parece que es la discusión que tenemos y para eso van a venir las impugnaciones correcto y después esperemos a ver que va a ser pero supongamos que dará validado este gol con la mano o en offside yo creo que como tocabas de mencionar Marlon yo creo que el tema de la gobernabilidad va a ser complicado y por varias razones por varias razones yo creo que el Ecuador ya no vive el momento de bonanza que vivía hace digamos en el tiempo que le ha tocado gobernar a Rafael Correa que es un tema muy importante segundo creo que hay temas que se vienen sobre el próximo gobierno que son muy fuertes y que para el gobierno de ese país van a ser tremendos es el tema corrupción el tema de brecha yo creo que ahí imagínense imaginémonos los ecuatorianos si es que resulta que va a salir la lista en algún momento situación no convenida o aceptada el vicepresidente de la república aparece en esa lista ministros de estado asambleístas del momento oficialista y a lo mejor incluso de otros movimientos eso sería muy grave gravísimo para la gobernabilidad del Ecuador en términos de su imagen internacional hacia adentro también y creo también que hay que decirlo que evidentemente Rafael Correa ha sido un líder político evidentemente con el cual yo he discrepado desde el día uno pero que tiene sus recursos académicos intelectuales físicos incluso para gobernar un país tan complejo y una capacidad de liderazgo que lamentablemente todos estos atributos no lo tiene no tiene o tendría en el caso no consentido Lenin Moreno entonces yo creo que la situación es complicada por eso es que es importantísimo me quiere quitar el esfero pero me devuelve por favor por eso es que es tan importante que los resultados sean legitimados que sean resultados que sean aceptados por todos y por eso yo regreso discúlpame al punto anterior la legitimidad si es que el candidato que queda o sea que está en segunda vuelta no está aceptando es un hecho muy grave políticamente hablando muy grave entonces me parece a mí que todos deberíamos estar en este momento interesados interesadísimos en que finalmente esas impugnaciones tengan toda la posibilidad de que se dé y lo que tú acabas de decir que se dé un reconteo de todas las mesas o juntas receptoras del voto que han sido impugnadas eso digamos en el supuesto de que resultara después de todo eso vencedor un candidato de país o de creo a ese presidente electo y ese presidente de funciones al que más le va a interesar esa legitimidad de los resultados vamos con Alexandra el escenario como lo ha pintado César y yo creo que no es el único que lo describe de esa forma es bien complejo para el próximo presidente que obviamente ustedes y ya el Consejo Nacional Electoral dice es Lenin Moreno César ha mencionado algunos algunos puntos algunas aristas de lo difícil que va a estar el próximo gobierno a ver yo arranco con un tema que César lo mencionó así como muy muy velado pero que deja ver un aspecto que a mí me parece terrible es decir descalificar el liderazgo de una persona por su condición física me parece terrible terrible digamos Lenin Moreno es un líder que tiene sí otras características obviamente no podemos compararlo con Rafael Correa que también tiene otras características ha sido un líder o ha tenido y ha mantenido un liderazgo absolutamente fuerte durante estos diez años y Lenin ha sido enfático en decir este es otro momento otro estilo otro estilo y es otro liderazgo pero no por eso digamos no porque tiene una discapacidad Lenin Moreno no tiene la fuerza suficiente para gobernar pues querer deslegitimarlo por esa condición me parece absolutamente terrible no creo que César lo haya hecho por esa condición tú lo estás diciendo yo no lo he dicho no no creo tú dijiste no tiene la misma fuerza estamos con su condición pero no creo que se refería al cuerpo a nosotros nos han dicho al menos los ecuatorianos hemos creído que Rafael Correa es una persona que trabaja veintiséis horas al día eso es lo que nos han dicho y así es me imagino que lo puede hacer porque tiene una condición de salud excepcional pero son liderazgos y son personas distintas entonces evidentemente eso es lo que nos han vendido yo realmente no soy testigo eso es lo que es a veces me parece que a veces hay exageraciones pero en todo caso Alexandra César lo que dijo también fue que pasa si en junio que es el mes que se ha dado para con fechas tope para dar a conocer la lista de brecha aparecen funcionarios del siguiente gobierno Bueno, Lenin ha sido absolutamente enfático en decir que hay que entrar en un proceso de alta cirugía con respecto al tema corrupción aquí nadie baja los brazos aquí nadie baja los brazos y tampoco van a querer descalificarnos a todos por ese hecho que ciertamente hay gente de la cual nos avergonzamos que estos hechos de corrupción nos generan molestia nos avergüenzan y le pedimos disculpas al país claro que sí pero también ha sido Lenin absolutamente enfático en decir que no se pueden quedar en la impunidad todos esos hechos una alta cirugía para los corruptos de ayer y de ahora ¿no? en eso Lenin ha sido claro ha sido preciso y creo que es importante porque ese es uno de los temas en los cuales los ecuatorianos hemos insistido pero eso sí ninguno de nosotros baja los brazos frente al tema de corrupción porque además no es sólo una visión desde el espacio de la función pública digamos hay actos de corrupción en una empresa privada hay actos de corrupción en otros en otros escenarios que me parece entonces que tiene que ser un tema que lo enfrentamos como sociedad no sólo desde la función pública lo enfrentamos como sociedad porque hay que ver qué tipo de profesionales estamos formando en las universidades hay que ver qué tipo de personas de jóvenes de niños estamos formando en el sistema educativo qué tipo de familias estamos construyendo cuando también desde ese seno pueden haber prácticas de corrupción entonces me parece que el enfrentamiento no es único desde lo público el enfrentamiento al tema de corrupción nos corresponde a todos y a todas como ecuatorianos a todos como sociedad para enfrentar un tema que es estructural y que nos afecta a todos y que en este caso obviamente nos da vergüenza pero yo vuelvo y repito lo que ha dicho Lenin y en eso ha sido claro alta cirugía frente al tema de corrupción cero impunidad hay que sancionar a quienes han sido los corruptos de ayer y de hoy porque estoy segura que en esa lista esté quien esté seguro no sólo está gente de este gobierno sino también gente de otros gobiernos y de otros momentos políticos del país corrupción en todo sentido y mencionó incluso el tema académico que las universidades dejen de validar tesis copiadas y dando títulos de esa naturaleza pero de todas maneras junio yo digo yo doy la fecha porque es importante Lenin Moreno se posesionaría el 24 de mayo y en junio semanitas después aparecería una lista el golpe político sería no sé llamarlo demoledor pero qué mal bautizo sería para el gobierno pero eso pero tal vez un tema Marlon porque creo que lo que acaba de decir Alexandra es realmente importante y yo creo que quiero rescatar dos puntos primero creo que no todos por supuesto pero perdónen la aclaración evidentemente no todos los funcionarios del gobierno de Rafael Correa ni todos los militantes llegan a ese país se puede tildar de corruptos no de ninguna manera como tampoco del pasado y tampoco de las otras fuerzas políticas creo que eso es importante es importante segundo si es que Lenin Moreno tiene un compromiso o tendría un compromiso de luchar contra la corrupción me parece que entonces deberíamos tener declaraciones claras de qué va a hacer con el nuevo fiscal y con el controlador reelecto porque evidentemente si más allá de decir yo quiero luchar contra la corrupción no es cierto creo que las señales que el país espera es que tengamos una justicia una fiscalía por ejemplo no como la que hemos tenido durante estos años que creo que tiene una deuda con el país pero terrible entonces me parece a mí que por ejemplo si es que hay un cambio y una revisión del actual proceso para que yo no puedo cuestionar al señor Baca Mancheno porque no no lo conozco todavía no hace nada sí y no lo conozco pero evidentemente es una muy mala señal que haya sido asesor directo del presidente de la república saliente pues y volvemos al tema de institucionalidad entonces ahí volvemos al respeto a la institucionalidad del que Alexandra habló tanto al principio con el cual yo estoy de acuerdo pero pero entonces qué pasa con el contralor no es cierto ya está reelecto cinco años más entonces esto de que el gobierno eventualmente si llegara a ser el de Lenín Moreno si se ratifique este autogol o este gol con mano etcétera etcétera de las elecciones quisiéramos escuchar expresiones contundentes qué pasaría como decíamos hace un momento si es que el vicepresidente en una situación no consentida ojalá eso no ocurra aparece en esta lista qué va a hacer Lenín Moreno qué van a hacer los asambleístas del país que hoy son mayoría no es cierto qué pasa si es que hay asambleístas que aparecen en esa lista y en funciones entonces yo creo que el país requiere de decisiones y de posiciones claras supongamos que este gol con este autogol este gol con mano fuera ratificado después de las impugnaciones yo creo que previo a que Lenín Moreno ya como presidente si es que se llegara a ser el caso convoque un diálogo nacional quisiéramos escuchar expresiones claras al respecto de estos temas porque esos temas son los temas centrales porque el Ecuador está en un momento diferente eso está en un momento diferente ya pasó el correísmo estamos en el post correísmo Correa no va a volver al poder porque si es que sucede lo que lo que lo que lo que lo que eh eh Alexander está diciendo yo creo que va a ser muy difícil que que llegue por eso es que es tan importante que esta promesa de lucha anticorrupción sea una promesa no retórica sino real si es que Lenín Moreno llegara a la presidencia y él únicamente se queda en la retórica me parece que ese margen de gobernabilidad del que está hablando va a ser incluso más estrecho más estrecho entonces yo creo que ahí lo que el país requeriría y en eso si Guillermo Lazo ha sido muy claro yo no puedo hablar por creo porque no soy de creo pero si voté por Guillermo Lazo e hice campaña por Guillermo Lazo y estoy luchando porque él sea legítimamente el nuevo presidente del Ecuador en el proceso de impugnaciones pero en eso Guillermo Lazo ha sido clarísimo la lucha contra la corrupción me parece que es una de las pilares de esa campaña y por eso es que la gente en este momento está perdón muy descontenta y que desconfía tanto de estos resultados así apresurados que está dando el Consejo Nacional Electoral Mira Alexandra que César es muy hábil y se refirió justo a un tema que usted ya tocó como la reelección del Contralor con lo cual usted no estuvo nada conforme de lo que ya lo manifestó y en efecto o sea está ya destinado el señor el doctor Carlos Puli cinco años más está designado el doctor Carlos Baca obviamente herencia del gobierno de Rafael Correa con los que Lenín Moreno tendría que lidiar en su combate a la corrupción ¿cómo va a hacerlo? cuando hay gente que obviamente viene comprometida alineada simpatizante de Rafael Correa pero me parece que a veces satanizamos mucho el origen y el pasado que uno pueda tener como funcionario público digamos hemos visto a otros funcionarios en actos peores sin embargo han estado pululando por ciertos sectores de hace años atrás creo que también hay que tener la madurez suficiente para ir asumiendo distintos temas yo he sido una de las personas críticas con respecto al nombramiento del Contralor y obviamente a la gestión del propio fiscal a mí en lo personal como Alexandra Ocles me queda debiendo y lo digo con absoluta claridad me quedan debiendo frente a los actos de corrupción que se conocieron en este tiempo y en donde yo en lo personal no vi la actuación ágil de estas instituciones a mí en lo personal ratifico me quedan debiendo y por eso estuve y expresé mi postura alrededor de eso luego hay hay normativa legal para proceder en el caso de que algo suceda en el caso de que algún asambleísta esté en la lista digamos hay normativa habrá que en el marco del debido proceso entrar en lo que establece la ley y destituirlo el Comité de Ética de Alianza País podría pedirle la denuncia pero obviamente digamos hay por un lado la normativa legal pero también hay la normativa interna como movimiento que nosotros hemos aplicado en distintos momentos a veces dolorosamente con varios compañeros entonces usted si recomendaría que quienes aparezcan en la lista Odebrecht por dar un ejemplo salgan de sus funciones públicas pero obvio pues después de haber de demostrar que esas personas han sido eh han sido parte de hechos de corrupción a mí me parece indigno irresponsable antiético que permanezcan en los puestos ahí lo que cada uno tiene que hacer es renunciar y someterse a lo que la justicia le ponga creo que en eso no hay que darle dos vueltas y yo ratifico lo que ha dicho Lenín Moreno en eso él ha sido absolutamente enfático no está dispuesto a tolerar actos de corrupción no está dispuesto a socapar a ningún funcionario que haya tenido o tenga que ver con actos de corrupción si una de las cosas que ha marcado su campaña ha sido precisamente la necesidad de hacer una limpieza interna en las filas de Alianza País pero también de que podamos identificar quienes han sido los corruptos y los corruptores en este proceso Alexandra ¿qué va a pasar cuando Lenín Moreno ya llegue al gobierno al poder vea las cuentas le diga a su nuevo ministro me imagino nuevo de economía de finanzas le diga tráeme acá por favor a ver cuánta plata tenemos y se tope con que no hay que no habrá para pagar los sueldos que las deudas están obviamente encima del país que los créditos se contrataron con intereses muy elevados con tal vez con compromisos que el país no está en condiciones de cumplir de acuerdo a las condiciones actuales y sencillamente se dé cuenta la toalladera en que lo dejó su buen amigo Rafael tal vez ya no le dé las ganas de festejar en el balcón como ayer estaban tan felices habrá riesgo tal vez Alexandra de un quiebre en algún momento entre los amigos Lenin y Rafael Marlon yo creo que nos anticipamos a algo que no sabemos a ciencia cierta que si va a pasar o no pero estamos en crisis de ser así escuchemos primero cuál es el país que Rafael Correa nos deja digamos con cifras con datos lo que vemos y lo que hemos discutido durante este tiempo han sido temas vitales sin duda han sido temas vitales que tienen distintas lecturas escuchemos me parece a mí en principio cuál es ese país que nos queda y a partir de eso entonces obviamente el gobierno de Lenín Moreno tendrá que tomar una serie de medidas medidas que no tengan que ver con hechos de ajuste que afecten directamente a la población y que toquen los bolsillos de la población creo que hay una serie de políticas que se tendrán que asumir y que tendrán la posibilidad de establecer un camino a través del cual podamos ir saliendo de ese proceso de crisis digamos de llamarlo así de crisis de desaceleración sobre todo en el tema económico donde hemos tenido una serie de dificultades por distintos hechos que todos conocemos y que tal vez vale la pena ratificar digamos lo del terremoto nos puso en una situación compleja el precio de la caída la caída del precio del petróleo también nos puso en una situación difícil pero hemos ido saliendo hoy los gobiernos autónomos descentralizados municipios y prefecturas están al día en los pagos con deuda con deuda Alexandra estamos ahí están al día creo que en eso hemos podido ir respondiendo poco a poco a las necesidades por un lado de los gobiernos autónomos por ejemplo de varios y de muchos proveedores pero también de la ciudadanía en general y en la medida de la capacidad de endeudamiento que ha tenido en sus últimos meses el gobierno la misma pregunta para César porque si me interesa conocer su criterio habrá un punto de quiebre tal vez a nivel interno en el futuro pero sobre el gobierno de Guillermo Lazo o en el gobierno de Lenin Monge asumiendo asumiendo el autogol en sus palabras César si porque si me interesa tocar este tema porque me parece urgente me parece que la luna de miel de la despedida y la bienvenida alegre no va a durar mucho entonces en ese sentido por favor César bueno yo creo que la situación del país es económicamente muy grave muy grave muy grave lo que ha hecho este gobierno eso sí ahí sí se debe utilizar la palabra irresponsablemente es postergar las manifestaciones de la crisis a base de un endeudamiento agresivo sobre todo con un solo acreedor China y con intereses y con plazos realmente muy complicados muy complicados y muy comprometedores para el país hubo un estudio que acaba de publicar un estudio que acaba de publicar cortes en ese estudio se dice que para que las finanzas públicas estamos hablando solamente del ámbito fiscal no me meto al tema productivo quizás mucho más grave y mucho más complicado sería necesario recortes importantes al presupuesto del estado para que el déficit fiscal pueda paulatina y progresivamente y se reduciendo exactamente entonces el próximo gobierno que será esperamos el gobierno de las va a ser un gobierno al que le va a tocar actuar y gobernar en un contexto de enorme restricción fiscal entonces yo creo que evidentemente lo que va a quedar claro para el país es que el legado económico del economista Rafael Correa es un legado que deja al país en una situación contraria a lo que ha sido la metáfora que utilizó de que va a dejar con la mesa servida posiblemente va a dejar la mesa puesta pero no va a haber comida para poner sobre los platos y posiblemente va a tocar vender esos platos que están en la mesa puesta para poder conseguir algo de comer esa es la situación en la que está el país en este momento pero más grave aún la situación del sector productivo la situación del empleo solamente en cifras y en porcentajes el número de desempleados abiertos con que inició Rafael Correa su gobierno y el que nos deje es superior entonces uno se pregunta para qué sirvieron los 30 mil 300 mil millones de dólares que hubo de bonanza durante estos 10 años entonces creo que en realidad en realidad el país necesita un cambio de modelo económico lo cual no quiere decir volver a la época neoliberal no quiere decir eso pero implica una ruptura importante en la forma como ha sido concebida la economía durante estos 10 años ¿lo haría eso Lenín Moreno? creo que no ahí está el problema por eso es que la gente está en las calles la gente está en las calles no porque está pensando que aquí hay un problema de unos cuantos están en las calles porque siente desesperación de lo que podría venir con un gobierno como el de Lenín Moreno que no va a tener la capacidad ni la autoridad política frente al anterior presidente de poder dar un cambio que es el cambio que el Ecuador requiere entonces la situación es una situación muy pero muy complicada mucho más grave de la que se quiere pintar ¿podrá cumplir todo lo que ofreció Lenín Moreno? la verdad es que se le fue la mano bono a 150 230 mil casas gratis a ver bonos de 100 para las personas de tercera edad digamos no son no son propuestas demagógicas Marlon creo que hay que tener cuidado con lo que se dice porque no son propuestas demagógicas yo no he dicho demagógicas me he preguntado si va a poder cumplir digamos mucha gente expresó todo este tiempo demagógico es plantear un millón de empleos y no saber de dónde va a tener ese millón de empleos ni en qué ni en qué ni en qué áreas digamos bueno Lenín dijo lo mismo Lenín dijo 250 mil anuales a ver y por favor cada una de las propuestas planteadas a través del plan toda una vida son propuestas absolutamente realizables son propuestas que tienen un estudio real de cuáles son las condiciones de dónde se sacarían los recursos para poder implementar cada una de esas propuestas el plan de vivienda para todos la misión ternura los mejores años el tema del bono no es que digamos uno dice ah si mañana subimos el bono a todos no 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 hay que hacer un estudio de las condiciones de cada una de las familias pero de dónde van a sacar y en eso y en eso el MIES está trabajando y tienen una primera aproximación digamos no es nada sacada así del sombrero por ganar las elecciones sino que cada uno de los cinco planes que hacen parte de la propuesta del plan toda una vida tiene los recursos necesarios sus fuentes de financiación perdóname una cosa Marlon perdóname el asunto porque yo me olvidé eso o sea sin ese generoso catálogo de propuestas que presentó Lenín Moreno la situación del país es gravísima más aún con ese con todo lo que se prometió entonces yo te digo Alexandra no se trata de decir el MIES está haciendo un estudio el problema es que nos digan suponiendo que llegara Lenín Moreno al poder exactamente dinos de dónde van a sacar esos recursos de dónde porque realmente la situación del país es extremadamente grave si no hubiera si no hay si no hay un cambio de modelo económico que es el cambio de economía y el modelo económico por el que votó votaron los ecuatorianos al votar por Guillermo Lazo y aquí yo no estoy defendiendo su programa su programa económico per se estoy diciendo que en realidad si es que se quiere reactivar la economía se quiere poner las cuentas públicas en 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 orden si es que se quiere comenzar con un proceso de generación de empleo porque el problema fundamental es el empleo no se puede continuar con el modelo económico más que los bonos porque lo que está diciendo Lenimo lo que le dijo lo que dijo Lenimo en el país es que voy a seguir con el mismo modelo y voy además a gastar más el problema es que ese modelo que ha durado en el Ecuador 10 años en bonanza ya no da más entonces prometer prometer más cosas prometer más programas es sencillamente inviable entonces yo creo que si deberían decirnos pero a ver para para tus coidearios y para ti los problemas y los temas sociales siempre van a ser una una dificultad porque lo que están planteando y en lo académico que eres César seguro revisaste el plan de gobierno de Guillermo Lazo y no hay mayor plan que no tenga más privatizaciones que esas pues estamos revisando y hay que ser claros y conscientes de eso cuando uno revisa el plan de Guillermo Lazo el plan de gobierno que después fue bajado de la página de Creo digamos se encuentra con un plan absolutamente privatizador y neoliberal y aunque me digas que la tendencia de 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 un nuevo modelo económico no tiene que ver con necesariamente necesariamente políticas neoliberales hacia eso van a apuntar porque para ustedes no hay otra forma nosotros hemos planteado una continuidad de un proceso de un modelo de un proyecto político que obviamente tiene que revisar las condiciones en las que está el país pero no es arrancar de cero pero no sé qué programas lo has leído tú porque el que yo leí de Guillermo Lazo perdón un ratito el que yo leí de Guillermo Lazo el que presentó al Consejo Nacional Electoral básicamente tiene que ver con la reactivación económica y el empleo ese es básicamente el plan de gobierno que presentó al Consejo Nacional Electoral en todo caso Alexandra ya no tiene importancia porque ya perdió por eso le estaba preguntando así es quien perdió Marlon no ha perdido no ha perdido hay una declaratoria oficial de resultados por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral el candidato Guillermo Lazo no aceptó esos resultados comienzan las impugnaciones esas impugnaciones van a ser presentadas esta tarde y comienzan las impugnaciones y vamos a ver cuando se haga una comparación del archivo plano del Consejo Nacional Electoral y el resultado quien es el que va a resultar valga la aclaración de César Montúfar entonces valga la aclaración creo que están cantando victoria demasiado pronto vamos a terminar no yo no soy Alianza País yo no canto victoria de Alianza País así que gracias César Montúfar gracias Alexandra Ocles por sus posiciones contrapuestas que para mí siempre son las mejores al menos para el programa que pretendemos tener aquí así que gracias a ustedes amigos también por su atención nos veremos en el siguiente programa que será el día jueves hasta entonces gracias 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 por ver el video.